La Tribulus Terrestris también es conocida como Abrojo, Enredadera Punzante, Gokchura, Cabeza de Cabra y Bit Amarilla, entre muchos otros nombres. Pertenece a la familia de las Cipofiláceas, que crece de manera natural y es originaria de regiones tropicales con climas cálidos como el sur de Europa, Asia, Australia y África. Se trata de un arbusto de tipo rastrero, que crece principalmente durante la temporada de verano y que presenta flores amarillas y frutos con espinas. Tribulus Terrestris, propiedades nutricionales. Las hojas, frutos y raíz del Tribulus Terrestris ha sido utilizadas como planta medicinal desde hace siglos. Es una planta adaptógena que se caracteriza por poseer saponinas y flavonoides, como quercetina, rutina, caenferol e isoramnetina. Compuestos que le confieren acción antiinflamatoria, antioxidante, energizante, cardioprotectora, revitalizante, insecticida, antibacteriana, antibírica, ungicida, antiparasitario, astringente, antidiabética y afrodisiaca. Asimismo, contiene betacitosterol, estigmasterol, glucósido de dioxgenina, alcaloides, terrestriamida y vitamina C. La Tribulus Terrestris puede ingerirse en forma de té o de suplemento, el cual puede ser comprado en las farmacias, tiendas naturales o tiendas online, debiendo utilizarse bajo orientación de un profesional especialista en plantas naturales. ¿Para qué sirve la Tribulus Terrestris? La mayoría de personas que usan la Tribulus Terrestris lo hacen por la creencia de que puede mejorar la función sexual y la testosterona. Sin embargo, un estudio en personas con diabetes tipo 2 determinó que esta planta tiene potencial como coadyuvante para regular los niveles altos de glucosa y el colesterol en sangre. Las saponinas del Tribulus Terrestris se cree que mejora los niveles de glucosa en sangre tras las comidas y aumenta la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, experimentos con animales encontraron que la Tribulus Terrestris ayuda a prevenir el daño de los vasos sanguíneos. Por ahora, son necesarios más estudios para corroborar estos efectos. Muchas personas creen que la Tribulus Terrestris previene enfermedades cardíacas, ya que a muchos les ha resultado útil para combatir patologías asociadas al sistema circulatorio o condiciones cardiovasculares como presión arterial alta y mala circulación. Debido a las propiedades antiinflamatorias en la Tribulus Terrestris, algunos afirman haberse beneficiado al utilizarlo para tratar dolores de espalda, inflamación general y del nervio ciático. A pesar de que los suplementos de esta planta no parecen tener potencial para mejorar la testosterona, sí favorecen la líbido tanto en hombres como en mujeres. Eso nos muestran algunos estudios que encontraron resultados favorables en el aumento del deseo. En particular, los hombres con bajo impulso sexual, que ingirieron entre 750 y 1500 miligramos de Tribulus Terrestris al día, por 60 días mostraron un aumento del 79%. Entre tanto, las mujeres presentaron un aumento del 67% tras consumir de 500 a 1500 miligramos de estos suplementos durante 90 días. Otra investigación también encontró que los suplementos de Tribulus Terrestris tienden a mejorar la excitación, el deseo y la satisfacción en mujeres que presentan baja líbido. No obstante, pueden obtener los mismos resultados para tratar la disfunción eréctil. Si bien es cierto que existen resultados comprometedores, aún se requieren más estudios en humanos para corroborar los efectos de este suplemento. La suplementación de Tribulus Terrestris en mujeres parece ser capaz de mejorar y aliviar las alteraciones hormonales de mujeres pre- y postmenopáusicas, aumentando la líbido y reduciendo los trastornos asociados con la menopausia, como los sofocos, ansiedad o el insomnio. En algunas partes es común que los deportistas consuman suplementos de Tribulus Terrestris con la idea de ayudar a disminuir la grasa y aumentar su masa muscular. Sin embargo, puede que esta idea preconcebida no sea del todo cierta. En la actualidad no existe suficiente evidencia científica que pueda avalar la teoría de que esta planta mejora la composición corporal. Otros posibles beneficios La planta Tribulus Terrestris podría tener otros beneficios para la salud. Algunos de ellos son los siguientes. Combate la depresión. De acuerdo a un estudio en ratones, el abrojo podría tener efectos antidepresivos. Sin embargo, aún se requieren estudios en humanos. Permitiría equilibrar los líquidos. Posible que la Tribulus Terrestris tenga potencial para aumentar la producción de orina o como diurético. Reduce la inflamación y alivia el dolor. Según un estudio publicado en la revista de inmunología, esta planta tiene potencial como antiinflamatorio. Por otro lado, otro estudio en animales descubrió que tiene ligeros efectos analgésicos. Fortalece el sistema inmunitario. Un estudio en animales arrojó que los compuestos de la planta contribuyen a mejorar los mecanismos de defensa del sistema inmune. Alivia trastornos digestivos. Algunas personas recomiendan consumir esta planta para mitigar problemas de estreñimiento y gases. Recomendaciones. Mientras esté tomando la Tribulus Terrestris, no debe estar acompañada del consumo de bebidas como guaraná, café o algún tipo de estimulante. No se recomienda el consumo de la Tribulus Terrestris en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia. Tampoco es aconsejable su uso en el caso de personas con cáncer de próstata o de mamas. En los casos donde su consumo sea prolongado, es importante estar alerta con la aparición de síntomas gástricos como dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómito. Tampoco deberían consumir esta planta personas diabéticas, ya que puede disminuir los niveles de azúcar en sangre de manera brusca. En estos casos, el médico debe ajustar la dosis del hipoglucemiante que ingiere. Antes de realizarse alguna cirugía, la Tribulus Terrestris puede modificar los valores de presión arterial y de glicemia. Lo ideal es dejarlo de consumir dos semanas antes del procedimiento quirúrgico con el fin de evitar alguna alteración. Si existe la presencia de una enfermedad, se debe acudir al médico. Él será el indicado en prescribir la dosis adecuada acorde a la sintomatología que presente y la duración del tratamiento. Para evitar sobredesposición al producto natural. Esta planta es una excelente opción en beneficio de la salud del que la consume, tanto en hombres como en mujeres, siempre y cuando sea bajo control médico. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!